Música Desde muy temprano cocineros y ayudantes picaron cada uno de los ingredientes. El mute requiere mucho tiempo de producción y de muchas manos y tiempo de cocción. Antes la familia se acostumbraban a hacerlos, todos en la familia, alguno hacía su aporte y se realizaba esta sopa para el almuerzo de toda la familia. Hoy estamos con un grupo de chicos de la UNAP y pues también agradecer a los proveedores que se vincularon en esta linda iniciativa, como es brindar un mute a un buen precio. Y es que para preparar un buen mute debe llevar algunos elementos que lo hacen opíparo y deleitan el paladar. Ni la pata, ni el callo de res, ni el maíz pelado, que son como estos tres componentes que le dan esa sustancia y ese sabor característico al mute. Ya varía según las casas, según la abuela, según la región, porque en el mismo Santander hay diversidad de recetas de mute, pero casi todas llevan esos tres ingredientes. Ah, bueno, y las huacas, el mute debe llevar sí o sí huacas. Este tradicional plato tiene su propia historia en la rica y variada gastronomía santandereana. Viene de influencia española y fue como una fusión de lo que trajeron los españoles con los productos que ya encontrábamos acá, como los tubérculos, como la papa, como la racacha, como la yuca en algunos casos, sumaba estas carnes de cerdo y de res que llegaron con los españoles, entonces es como una fusión de un plato también que se realiza mucho en España, como los callos, con los tubérculos, digamos, latinos. La esencia del festival del mute es como cada ingrediente. Es fundamental para dar ese toque particular al plato típico y de esta manera aportar un granito de arena a las personas más necesitadas de la capital santandereana. Es una experiencia muy bacana. Es un mute, yo creo que para unas 500 personas, un evento gigante, entonces es muy bacano colaborar. Hacemos parte de una gran comunidad y estamos dando nuestro pequeño grano de arena para hacer un buen festival. De verdad que el mute del surrón tiene su toque toque, como dice por ahí. El novedoso evento culinario atrajo a miles de comensales y superó las expectativas de los organizadores. Gracias por ver el video.